Gracias Artigas está la buena de Dios, y la infraestructura es tan mala. Esto es clásico, el camino de la única carretera que tenemos hacia Artigas. Mirá lo que es esto. Y esta es la carretera para ir a Artigas, a la ciudad de Artigas. No se puede más. Definitivamente los intendentes, junto al gobierno central, tienen que hacer algo y mejorar la infraestructura del país, porque las carreteras así no se puede más. Cortan todo el desarrollo, frenan todo el crecimiento que vos quieras lograr. Es imposible, porque por acá pasa la vida de las ciudades. Estas son las venas. Sin esto no tenemos nada.